hola buenos días en esta ocasión voy a explicar cómo funciona este dispositivo que es un polímetro o multitester también se le llama posiblemente este dispositivo sea el más usado en electricidad y electrónica porque con él podemos hacer las medidas básicas que se necesitan en estas profesiones podemos medir con ello con el aparato tanto continuidad que sería ahí donde pone el símbolo de la flechita y pone también un símbolo como de música eso es para poder comprobar que un cable no está cortado podríamos medir también en toda esta zona resistencia ómica aquí tenemos símbolo de de ohmios omega podríamos medir también tensión tensión continua este es el símbolo de de continua una señal eléctrica continua podríamos medir también tensión alterna símbolo de alterna bueno éste podría medir también incluso capacidad en los condensadores eso no lo voy a explicar en ocasión podríamos medir intensidad la de amperio en alterna y podríamos medir también intensidad en continua además este polímetro que es de una cierta calidad te permitiría medir frecuencia bien pues vamos a empezar vamos a empezar en el mismo orden en el que he hecho la presentación primero vamos a medir continuidad de un cable lo ponemos ahí en el símbolo de diodo y cogemos un cable este es el cable un cable que tiene dos pinzas de cocodrilo y un conector bnc en el otro extremo vamos a a ver cómo la masa que es esta de aquí la masa está conectado con el negativo pues lo primero que no lo he explicado es poner bien las pinzas observamos que tenemos cuatro posiciones para pinzas pero solamente dos pinzas una sería a la masa el com significa común o masa y la otra depende de lo que queramos medir si queremos medir como estamos midiendo continuidad la continuidad debemos colocarlo en esta borna de aquí sería para medir continuidad resistencia tensión y también hercios las otras bornas como vemos son para medir intensidad intensidad hasta 10 amperios y también intensidad hasta 200 miliamperios en este equipo para intensidad como lo veremos después colocamos nuestras bornas nos aseguramos que la forma que están bien en un sonido porque hay continuidad si quiero medir el cable lo pongo ahí y en este extremo pues tengo continuidad otra medida que le puedo hacer el cable es que el vivo está conectado con el positivo en el otro extremo como veis pongo ahí el positivo a la pinza de cocodrilo y toco en el vivo por supuesto si toco ahora en la masa no puede haber continuidad porque si no el cable tendría un cortocircuito este cable está bien y hemos aprendido a medir continuidad pasemos a la siguiente medida medida de resistencia bueno pues lo primero hay que tener una idea de qué resistencia voy a medir tengo una resistencia aquí de 22 ohmios bueno pues se pone en la escala inmediatamente superior 200 2000 2k es 2000 como voy a medir 22 pues lo pongo en la escala de 200 cojo la resistencia puedo tocar sin problema que no me va a dar la corriente porque esto solamente tiene una una pila de 9 voltios y hasta 50 voltios no se siente la la corriente entonces no hay problema como vemos 22 con 7 ohmios vale perfectamente nos dice que de 22 ohmios muy bien vamos a pasar a la siguiente medida que es la de tensión continua podemos medir desde 200 y la m mil y voltios hasta mil voltios que es una tensión bastante elevada bien qué tensión queremos medir pues vamos a medir esta batería que todos sabemos que es de un volto y medio pongo la escala inmediatamente superior podría medir también en la escala de mil voltios pero tendría un error considerable por lo tanto ahí en la escala de 2 voltios hay que asegurarse que la pinza esté para medir voltios como he dicho antes esa es su posición pues hago la medida negativo a la parte negativa y positivo a la positiva y tiene 1,57 voltios esta pila está totalmente cargada si hubiera cambiado las pinzas lo único que sucedería es que me saldría un signo negativo me daría la misma tensión pero con un signo negativo porque esto es el positivo y le estoy poniendo el negativo muy bien pasamos a medida de tensión alterna para medir tensión alterna si mido la pila que pasará que no mide nada porque porque la pinar tiene tensión continua necesito tensión alterna para ello vamos a valernos de una señal alterna como estamos viendo aquí generada con un generador de baja frecuencia como estamos en la escala desde 1 hasta 10k y lo tengo puesto en el número 2 quiere decir que es con una frecuencia de 2k 2000 hercios este polímetro mide sin problema hasta 3000 por lo tanto puede utilizar esa señal si mido la señal lo voy a poner positivo con positivo ahí está voy a subir un poco el nivel me he pasado cuando sale uno es que me he pasado le subo la escala observar que hay 2,9 y el máximo ahí era 2 voltios por eso me sale que se va fuera de rango bien pues tendríamos una tensión alterna de 2,9 voltios hay que decir también que esto está pensado para señales alternas senoidales no para triangulares o cuadrada o cualquier otro tipo se nos daría un error lo que estoy midiendo aquí es tensión eficaz lo digo porque hay otros aparatos que miden tensión de pico y tensión de pico a pico como veremos en otro tutorial en este caso tenemos tensión eficaz de una señal alterna y senoidal bueno pues vamos a desconectar siguiente medida la capacidad en los condensadores no lo vamos a ver en este tutorial intensidad en alterna bueno pues para medir la intensidad en alterna necesitamos necesitamos saber dos cosas primero la señal debe ser alterna y de onda senoidal y también debemos saber que la conexión debe ser en serie bien cambiamos el conector de medida de tensión ohmios y hercios lo colocamos en medida de intensidad como vamos a medir una intensidad de pocos miliamperios lo ponemos ahí si fuéramos a medir más lo pondríamos en 10 amperios cogemos la misma señal y le vamos a poner una resistencia limitadora porque porque la intensidad siempre se debe medir en un circuito donde haya una resistencia limitadora si midiéramos directamente la intensidad en el aparato lo que haríamos es un cortocircuito con el aparato y se nos quemaría en el mejor de los casos el fusible que lleva interno siempre al medir en serio en serie debe haber una resistencia limitadora bien pues conecto aquí y conecto aquí y vemos que hay una intensidad de 4 miliamperios en alterno estoy midiendo en serie en serie quiere decir que la señal viene por aquí por el positivo pasa por el aparato como estamos viendo va vuelve y continúa su camino por su resistencia limitadora hacia el negativo de la fuente continuando con las medidas tendríamos la intensidad en continuo pues el mismo procedimiento esperamos medir menos de 200 miliamperios no cambio de sitio la pinza porque ahí mido hasta 200 miliamperios y voy a medir como esto tiene tensión continua le voy a poner una resistencia limitadora tal que así vamos a ver como lo hago así aquí voy a poner esto observar que estoy poniéndolo en serie la fuente tiene la resistencia limitadora pasa por ella entra aquí pasa por el aparato y vuelve ahí bien observamos que hay 43 o 44 ahora tiene 45 miliamperios muy bien de tensión intensidad en continua y por último la frecuencia frecuencia debemos colocarlo en ahí porque pone hercios que es la unidad en el sistema internacional de frecuencia vamos a valernos de estas pinzas que tenemos aquí que tenemos una señal de 2 kilohercios a ver si nos lo mide mido y efectivamente está midiendo hasta 20 kilohercios si hay un 2 2 kilohercios si cambio la frecuencia voy a ponerle por ejemplo un kilohercio el automáticamente un kilohercio un poquito hay un kilohercio y si subo hasta 20 kilohercios que sería el máximo 20 kilohercios más o menos por ahí pues se va de rango un poquito menos hay 18 kilohercios que es un aparato que tiene capacidad de medir frecuencia como veis aquí se justifica lo que he dicho al principio de que es uno de los aparatos más utilizados tanto en electrónica como en electricidad por su capacidad de medir pues cualquier tipo de medida básica muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo chau